Muy bien chicos, vamos a trabajar ahora como ya, lo vamos a hacer de forma sencilla, vamos a ver como se hace, de forma frontal, de forma lateral y de que posibilidad nos debemos acordar, vale para que podáis entrenar en casita, entonces lo vamos a hacer por los brazos arriba, es decir, recordar que es tiradito, bien grande, muy bien, bajo las manos, camión hacia adelante, mantengo un segundito, hago un sharp, estiro, mantengo un segundito y subo, y vuelvo a terminar con los brazos arriba, muy bien, lo vamos a hacer de forma lateral para ver los detalles, un poco más, vamos, a ver, brazos arriba, vale, bajo, totalmente con los brazos con las rodillas, estirar, camino hacia adelante, hasta que me quede totalmente estiradito, ahí lo tienes, si subo oscuro, esto está mal, si bajo, lo que creo que va, también está mal, hay que quedarnos bien estiradito, ahí, vale, brazos estirados, todos estirados, hago un sharp, ángulo de 90 grados, subo, estiro, mantengo y subo arriba, y termino, vale, una vez más, más rápido, bajo, camino hacia adelante, mantengo primero la posición, empezamos a boku ya, 90, estiro, mantengo y segundo, y subo, recordamos, apretar el pleno, bloqueo de espalda, rodillas inspiradas, todos los rodajes, vale, por aquí, así que, nada, ya tenéis boku ya, vamos a ver los siguientes ejercicios.